Buenos días amigos, mi nombre es Daniel Vázquez Barrón, soy integrante del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, conocido como MCRC. Hoy vamos a hablar de la libertad de acción. La libertad de acción, de la que muy pocas veces se habla, es la libertad constituyente, es la libertad prepolítica que nos conduce a elaborar nuestra forma de organizar el Estado y la forma de organizar el gobierno que tienen los ciudadanos de una comunidad y que permite de esta manera que no sea regulado, elaborado, creado por una oligarquía de los partidos o por delegados de los partidos como hemos estado acostumbrados a observar. Normalmente las constituciones de las que conocemos o tenemos noticias en Hispanoamérica son constituciones elaboradas por delegados de uno o dos partidos principales que se juntan y forman una comisión constitucional que elabora una constitución que le sirve a la oligarquía, que es de consenso de la oligarquía y que después es presentada al cuerpo electoral en su función constituyente para que avale, para que garantice, para que le dé una adherencia y por lo tanto le dé una legitimidad a una carta elaborada entre gallos y medias noches, simplemente por necesidades de los poderosos, de los oligarcas políticos para poder regular mejor sus relaciones de poder y poder así establecer, hacer sus beneficios y repartirse mejor el poder entre ellos. La libertad de acción parte de la ciudadanía, antes que nada es una libertad y no puede ser otorgada. Esta libertad es natural, parte del derecho de insurrección natural. Por lo tanto no tiene que estar regulada y normalmente las constituciones no la establecen y la reconocen porque es algo inmanente, es algo natural del ser humano. No es una libertad que esté constantemente siendo utilizada porque no es, es una libertad que una vez que logra su objetivo que es constituir el poder de la sociedad, constituirlo en el Estado, se retira a cuarteles de invierno. Es una libertad que queda en estado de latencia porque a partir de ahí, a partir de que se concreta en un orden constitucional emanado realmente de la comunidad, se da comienzo allí a la acción de la libertad política. Ese es el objetivo de la libertad constituyente, es instalar la libertad política en las instituciones estatales. Por eso es que la libertad de acción no atribuye la soberanía a un monarca, ni se le atribuye a un presidente, o sea, al ejecutivo, ni se le atribuye tampoco al legislativo, a una asamblea de representantes como pretendía Rousseau, sino que, o quienes interpretaban a Rousseau, sino que se trata de simplemente establecer un ámbito en el cual exista una cosoberanía, un control del poder del Estado, y un control del Estado también al poder de la nación. Y que, y que haya un tercer poder, que es el poder judicial, que establece cumplimiento de la ley y establece también quién está saliéndose de sus competencias, quién está invadiendo al otro, a la otra soberanía, aparte de resolver conflictos entre los particulares. Bien, la filosofía clásica nunca se ocupó de la libertad de acción, sino que concibió más bien a la libre determinación como una manera de justificar un presunto contrato social, que era el que atribuía la soberanía absoluta a un monarca como a Hobbes, o a la asamblea como dijimos a Rousseau. La libertad de acción, entonces, no atribuye la soberanía a nada ni a nadie. Tiene la finalidad de conquistar la libertad política y además de garantizarla, garantizar su permanencia. ¿Por qué? Porque la libertad política se ocupará posteriormente de las jugadas, es decir, de las medidas de gobierno, y tendrá la posibilidad de exigir o de tratar de lograr unas medidas de gobierno o que se supriman ciertas medidas de gobierno a través de la insurrección, de la rebeldía, de la manifestación, siempre pacíficas. Pero quedará librada toda la actividad a la libertad política colectiva, no ya la libertad de acción que cumplió su etapa, pero que está en estado de latencia. Por lo tanto, en momentos de crisis, en momentos de estado de necesidad o de legítima defensa, es cuando ahí nuevamente podrá surgir esa libertad de acción para constituir nuevamente o reconstituir el poder de la sociedad en el estado. Evidentemente, la libertad de acción, que es un derecho natural constitucional, que es el derecho de insurrección, del que se ha hablado siempre, se ha constituido en la bestia negra de todas las clases políticas, en todos los lugares. A partir de la Revolución Francesa, ha sido siempre cualquier actividad que emane, cualquier acción política que emane de la sociedad, siempre, como la huelga, por ejemplo, o el derecho de manifestación, siempre han sido muy controlados y muy regulados para tratar de cortarlo y poderlo amoldar a los gustos y al miedo de la clase política gobernante. Se le ha tratado de descalificar a la libertad de acción, confundiéndola con la acción directa de los partidos que promovían estados totalitarios. El miedo de clase es justamente la razón del monopolio constitucional de la acción política en beneficio exclusivo de los partidos estatales y la fundación del estado de partidos. La libertad de acción es muy diferente, decía García Trevijano, a la libertad de acción del estado, mejor dicho, de los ciudadanos, es muy distinto a la acción política o a la política del estado, porque la política del estado, la acción del estado, es tridimensional. Decía que es coactiva o legal, es delictiva o secreta, y es engañadora o ideológica. En cambio, la libertad de acción de la ciudadanía es unidimensional, porque su pretensión es la libertad política, y su motor es ese tercio que se llamaba leocrático, o sea, el tercio de esa sociedad que es innovador, que es revolucionario, es ese tercio que no va a votar, porque no va a participar ni quiere legitimar un sistema que lo considera que está equivocado, corrupto, que está deteriorado, un sistema que no propende por la libertad, sino que simplemente sirve para acomodar a los apesebrados y para darle mayor poder al estado sobre la sociedad. Hasta aquí, diremos que es la primera parte de lo que vamos a desarrollar en un segundo programa, de lo que es la libertad de acción. Vamos a continuarlo, porque pretendemos hacer videos que no sean extensos y que pueden tornarse pesados. Así que lo importante entonces es que la libertad de acción parte de la ciudadanía y que tiene por función dar forma al estado y darle forma también al gobierno. Y pretende distribuir la soberanía entre el estado y la nación, de tal forma de que se controlen mutuamente. Después veremos cómo es que se logra. Pero esa acción parte de la idea de que tiene que haber una libertad de pensamiento y tiene que circular las ideas y tiene que haber una conciencia política. Tiene que haber una conciencia política. Tiene que haber un derecho también a manifestarse. Es un derecho de petición, en definitiva. Así que, en principio, hasta aquí vamos a hablar de la libertad de acción, esta primera parte, y después vamos a ir desarrollándolo con más profundidad. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.